Hola a todos, bienvenidos a Banderrude Televisión, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 15 Ultimate Team. Estamos en esta décima jornada con la que vamos a jugar con la Barclays Premier League, como siempre. Pero esta vez vamos a jugar con los titulares, vamos a jugar con De Gea, con Alberto Moreno, con Mangala, con Kosteni, con Walker, con Fernandinho, con Ramírez, con Ozil, con Surle, con Willian y con Daniel Sturrich en la punta. Vamos a ver contra quien nos va a tocar este partido y como siempre os dejo arriba a la izquierda el enlace de la jornada anterior para ver lo que hicimos en esa jornada. Ahora venimos contra el que nos ha tocado. Bueno, pues esta vez nos ha tocado un híbrido de Bundesliga, muy buen equipo de Bundesliga, con un muy buen equipo de Liga Turca, con 4 Ibs y un Lam Toti. Así que vamos a ver. Comienza el partido, minuto 2 de partido, ahí la tiene Show, Show que se va a quedar solo casi ante el portero. Muy buen recorte para adentro, tira y gol. Marca el primero, Show, marca el primero el equipo rival, minuto 4 de partido, el Van der Roel FC comienza perdiendo este partido. Vemos ahí la repetición, el gol de Show. Y Van der Roel FC 0, es más GFC 1. Ahí la tiene Ramírez, Ramírez que buen pase para Sturridge que se va a quedar solo ante el portero. La va a tirar para el portero, ocasión para Van der Roel FC. Atención a Ozil que va a tirar la falta, es muy buena falta, va a tirar Ozil fuera por poco, ocasión otra vez para Van der Roel FC. Ahí va a tirar Ozil el córner, ocasión para Van der Roel y parada de portero parada de Neuer en dos tiempos. La tiene Alberto Moreno, Alberto Moreno, buen pase para Sturridge. Sturridge que va a pasar para adentro, surle, parada el portero otra vez, parada de Neuer. Muy buena parada otra vez, ocasión para Van der Roel FC. Están mereciendo marcar el primero pero no puede. Ahí va el córner, va el remate de Mangala fuera por poquito. Aquí la tiene el equipo rival, la tiene Show, Show que se mete para adentro, sigue Show. Show que se va a dar velocidad de todos sus rivales, sigue Show. Show ahora que se va con fuerza, va a tirar Show y gol. Minuto 40 de partido, marca el segundo Show, marca el segundo para el rival. Qué golazo de Show que se ha ido de todos por velocidad, por fuerza, como se ha ido de todos. Y marca el segundo 0-2 y apiado Van der Roel. La tiene Surle, Surle que va a intentar tirar. No, buen pase para Ramírez y Ramírez que falla el infallable. Otra ocasión para Van der Roel pero no consigue rematar adentro. Estamos ya en la final del primer tiempo. Ahí la tiene Felipe Melo que la pierde. Recupera el Van der Roel pero ya pitado al final de la primera parte. Con un marcador de 0-2. Y volvemos a la segunda parte después de la publicidad. Hasta ahora. ¿Te está gustando el modo historia de Dragon Ball Xenoverse? ¿Quieres seguir viendo los pasos de Ruler en el canal? Suscríbete a Van der Roel Televisión y disfruta de este juegazo en el canal, además de otras series. Modo historia de Dragon Ball Xenoverse. Esta noche a las 9 en Van der Roel Televisión. La televisión diferente. Estamos en la segunda parte. La tiene el equipo rival Snyder. Snyder que se va de su contrincante. Snyder que va a tirar y para De Gea. La tiene Sousho que se va de su rival. La pierde. Felipe Melo la recupera. Buen pase para Robben. Robben que se queda. Solo y gol. Minuto 64 de partido. Marca Robben el tercero para el Smaj GFT. Marca el tercero. El primero de Robben en este partido. Van der Roel 0. Smaj GFT 3. La tiene Snyder. Snyder que se va a quedar solo ante el portero. Se va a intentar ir y para De Gea. Ocasión para el Smaj GFT. La tiene Sturridge. Sturridge que se va de su defensor. Sturridge que intenta irse por velocidad. Ahora se va con un buen regate para adentro. Sturridge va a tirar y... Gol, 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 gol. Gol, minuto 87 de partido. Con mucha suerte. Por fin marca el Van der Roel. El primero. La tiene Snyder. Snyder que se va a intentar ir con velocidad de mangana. Snyder que va a tirar. Que ha hecho el portero. Pero por poco se ha ido fuera. Estamos ya en el descuento. La tiene Ozil para sacar el córner. Y gol. Marca Sourle el 2 a 3. En el minuto 90 estamos en el descuento. Ahora mismo marca Sourle. El 2 a 3. Y esto me da a mí que... Se va a acabar aquí. Con el 2 a 3. No creo que vaya a pasar más. Y así es. Va a pitar el final del partido. El árbitro. Y el Van der Roel que consigue la segunda derrota. En sexta división. Así que... Otra derrota más. Esta vez por 2 a 3. Espero que os haya gustado este partido. Si es así. Dando un like. Un me gusta. Un favoritos. Espero que paséis un buen día con vuestra familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.